Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Hoy en el complejo policial Faustino Ruiz, mejor conocido como Plaza del Sol, fueron presentados estos seis detenidos que registra la policía, que fueron detenidos en el departamento de Managua del 11 al 16 de febrero. Podemos destacar que entre estos casos, que por los delitos de robo con intimidación, seguido de violación a una adolescente, se capturó a dos sujetos en Tipitapa. Aunque un tercer implicado se encuentra prófugo, según brindó detalles el comisionado mayor, Sergio Gutiérrez, subdirector de la policía en el departamento de Managua. También podemos referir que la institución presentó la droga y las armas ocupadas a los supuestos delincuentes en este periodo, ya que también como parte de este plan de seguridad se continúa en la lucha contra la droga. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del comisionado mayor, Sergio Gutiérrez. El resultado de trabajo de la semana en cuanto al robo con intimidación es el siguiente. El día 13 de febrero del corriente año, iniciamos investigación en el barrio Cristo Rey, en el municipio de Tipitapa, relacionado a robo con intimidación, seguido de violación, en contra de Gustavo Alfonso González, de 59 años, y la adolescente de 17 años, identificada con las iniciales MSCG. En ese sentido, logramos la captura de dos elementos y un tercero que estamos por capturarlo. También corresponden a los nombres de José Armando Aragón, de 18 años, y a Zahel Zelaya, de 19 años. También se logró ocupar la pistola con que intimidaron a la víctima, los teléfonos celulares de los que despojaron a la víctima, los pasamontañas o capuchas que utilizaron para ocultar los rostros, y tenemos pendiente la ocupación de la motocicleta en la que se movilizaba la víctima. De igual manera, en el distrito número 10, en el barrio Maura Clark, del costado norte de Cantera, se logró la captura de Juan Francisco Rugama Quirós, que junto a un adolescente identificado, G.J.M., intimidaron a Snyder Ezequiel Ampie Laguna, que Snyder Ezequiel Ampie Laguna intimidaron a Juan Francisco Rugama Quirós, al momento que se dirigía al Instituto Salomón Ibarra Mayorga, centro de estudio, acompañado de un compañero de clase. Cuando fue interceptado por estos dos elementos, se logra la captura de Snyder Ezequiel Ampie Laguna, de 18 años de edad, se ocupa el cuchillo con que intimidaron a la víctima, y se ocupó el celular que despojaron al estudiante. También podemos destacar que en lo que se refiere el tráfico de drogas, el caso más relevante que se menciona en este periodo sucedió en el barrio Edgarlán, donde se ocupó 1,800 gramos de marihuana. Esto evitó que abastecer un expendio en el barrio Monseñor Lescano. Vamos a continuar escuchando el informe a cargo del segundo jefe de la policía en el departamento de Managua. Se ocupa la motocicleta y el arma que utilizaron para cometer el delito. Hay que recalcar que estos tres elementos tienen antecedentes de robo con intimidación. De igual manera, en lo que respecta al combate, al tráfico de drogas, el trabajo de la policía en esta semana es el siguiente. En el distrito 2, en el barrio Edgarlán, costado norte, de Plaza Guanacaste, se logró la captura de Kaylee María Celaya Bermúdez, de 25 años, Walter David Darbel Jiménez, de 22 años, y René Francisco Iglesia García, de 28 años. A estos se les detuvo en momentos que se disponían a hacer la entrega de 1,826 gramos de marihuana a bordo de un vehículo. Fueron capturados y de esa manera no lograron llevar el abastecimiento a los expendios de drogas del barrio Monseñor Lezcano. El jefe policial destacó que como parte de este plan de seguridad también hacen presencia en los barrios y en los diferentes parques. Más detalle en nuestra edición estelar. Más detalle en nuestra edición,